Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info-yayatec.cs les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución, para este video cuyo título es el BED Project 2, número 46 y vamos a seguir hablando de el manejo de msysobject. Bien interesante porque hay que conocer bastante de ese punto porque en el futuro todo eso les va a servir a ustedes y así de mucho. Bueno, empecemos entonces. Vamos a entrar entonces en nuestra base de datos BED Project y estando dentro de ella vamos a realizar una labor. Vamos a entrar con el administrador Jiménez Carlos con el password 1, 2, 3. Una vez dentro vamos a entrar en procesos. Una vez cargado procesos vamos a activar botones opción para cargar el ribón. Vamos a cargar el ribón. Vamos a escribir la contraseña que ya hemos dicho en otras ocasiones. D-A-R-M-A-P-E. Bueno, una vez estamos dentro del ribón, o sea, ya visualizando el ribón atrás, aquí lo tenemos, esto que se encuentra aquí en nuestro ribón. Vamos entonces a activar nuestro panel de navegación pulsando la tecla función F11. Bien, como todavía no hemos regresado a archivo, opciones, base de datos actual y desactivar la casilla de verificación de objetos ocultos, todavía lo tenemos visible. Entonces es propio para ir y mostrarles a ustedes con base en msys, en msysproject, ¿sí? En msysobject, perdón, msysobject, ahí está. El siguiente detalle, distinción. En este video vamos a hablar de la distinción. Bueno, entonces vamos a cargar. Bueno, algo interesante que tiene esta tabla, que es una tabla que se alimenta automáticamente cada vez que usted construye un objeto, cada vez que usted construye una tabla, cada vez que usted construye un formulario, cada vez que usted construye una consulta, cada vez que usted construye un informe y un módulo, todo queda escrito en esta tabla. En esta tabla todo queda escrito porque aquí va la fecha de creación, ahí podemos ver, está la fecha de modificación, está el flags y también tenemos algo importante aquí, al final. Bueno, tenemos el name que ya lo pudimos conocer en el anterior video, en el número 45, ¿sí? Ahí está, ahí está. Y tenemos también algo bien interesante, el tipo. Cuando nosotros vemos el tipo, tenemos lo siguiente. A nivel del tipo, ¿no es cierto? Si yo aquí selecciono, a nivel del tipo yo le digo el número 1, él me deja visible las tablas, ¿sí? Las tablas, los nombres de las tablas. Obviamente que si yo quiero de las tablas excluir algunas cosas, entonces sencillamente quedará presente únicamente los nombres de las tablas. Bueno, también tenemos presente otro punto. Aparte del 1, cuando nosotros queremos visualizar las consultas, le decimos el número 5. El número 5. Entonces, el 5 nos va a dejar visualizar las consultas, las consultas. Entonces, muchas de esas consultas son SQL, ¿sí? Pero también algunas de ellas están definidas con otros nombres, ¿no? Por ejemplo, CS, ¿no es cierto? Otras estarán definidas con INF, INP, QRY, que fue todo lo que empezamos a hacer este año. Entonces, todo eso aquí bien clarito dice binario largo. Los que no dicen binario largo es porque sencillamente pues es otro punto. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos algo especial acá y es el FLAC. Entonces, si nosotros observamos a algunos dicen 3, ¿no es cierto? Pero entre tanto, otros que están definidos acá con un nombre diferente que es el número 48 en el FLAC, si yo acá le digo, dejemos solamente visibles los que son el número 48, ¿sí? O sea, 5 y 48. Entonces, nos da este tipo de información, ¿sí? Pero también igual están los del 64. Entonces, también aquí nos deja ya presente esta parte. O sea, relativamente lo que es 48, 64, no es mucho lo que nos dice. Bueno, vamos a ir a este 32. Este 32 sí se extendió un poco más y dice exactamente aquí 24. ¿Ve? Dice eso. Sí. Si seguimos mirando acá, ¿no? En el FLAC, miramos acá en el FLAC, está, por ejemplo, ya estos números, por ejemplo, largos, estos que están acá. Veamos qué tenemos acá. Estos números largos nos da ya otra presentación, ¿sí? Nos da todo esto. Pero en cierta manera, en cierta manera, si le decimos, por ejemplo, que miramos el 3, el 32, 48, 64, este otro número y este otro número, pero no el 0, ¿sí? Nos va a decir aquí exactamente la cantidad que tenemos, que son 150, ¿sí? O sea, hay 150 elementos que tienen que ver con las consultas, ¿sí? Con todo esto que está acá. Las consultas. En cierta manera, las consultas representan aquí, por ejemplo, algunas de estas están definidas con conceptos que son prácticamente criterios, son criterios que están definidos, ¿sí? Entonces nos da toda esta información. Pero, igualmente, si nosotros a todo esto le decimos no, pasémosla toda, entonces nos va a decir no 150, si nos va a decir más, 205, exactamente, ¿sí? 205. O sea, este es el nombre de la información, ¿no? Pero de aquí para abajo, todo esto que está con un nombre definido, todo lo que se encuentra acá, ya es lo que el usuario ha construido, todo esto que está acá, es lo que el usuario ha construido. Y está definido con el número 5, el número 5. Entonces, el 1 son tablas, el 5 son consultas, cualquier tipo de consulta. Y, por ejemplo, vamos a mirar otro punto. Vamos a mirar, por ejemplo, a ver qué nos da con el número, el número, vamos a mirar el número 3, ¿sí? O miramos el número 2, que vamos a ver en el número 2, vemos algo diferente. Es msysdb, es la base de datos. ¿Eso por qué aparece así? Recordemos que nosotros hemos usado términos del método DAO. Entonces, ahí está el punto cuando hablamos de los record sets, vean. Cuando hablamos, por ejemplo, del número 3, ¿sí? Hablamos del 3, miremos a ver qué tenemos con el 3, ¿sí? 3. Entonces, tenemos las tablas, la base de datos, las relaciones, las páginas, los formularios, los módulos, los reportes, scripts, toda esta información. Si vamos a mirar el número 5, ya sabemos que son consultas. El número 8, miremos el número 8, ¿qué tenemos con el 8? Entonces, el número 8 ya es básicamente, digamos, tablas, vamos a decirlo así, tablas. Y acá tenemos algo especial acá. Cuando esto aparece así, es porque estamos trabajando con un grupo, o sea, estamos trabajando con un control pestaña, están ligadas en relaciones 1 a 1. Bueno, sigamos en el ejercicio. Cuando miramos los 3, menos 32, 7, 68, menos 32, 7, 68, son todo lo que son los formularios. Ahí podemos apreciar todos los formularios. Entonces, ¿cuántos formularios hay? Hay cerca de 160 formularios. Ahí están todos los formularios, ¿de acuerdo? Si en algún momento usted quiere conocer esos formularios, en qué tiempo se hicieron, basta con que usted se remita donde dice Data Credit, y ahí usted puede manejar, digamos, el año pasado, en el 2017, en el 2018, en el 2019, cuántos se han creado, porque nosotros empezamos ese proyecto prácticamente en el 2017, ¿sí? Entonces, las fechas están aquí presentes, y aquí tenemos un filtro de fechas que podemos trabajarlo, por ejemplo, con respecto a lo que fue, digamos, el año pasado, ¿sí? Digamos, año pasado, ¿no? Este año, el próximo año, bueno, hay varias cosas interesantes para poder aquí apreciar. Pero si usted quiere mirar algo más específico, usted lo puede hacer del término entre, y ahí usted puede decir de qué fecha a qué fecha tal cosa, ¿ve? Entonces, esto le ayuda mucho para poder trabajar toda esta parte. Entonces, esos son los formularios. Entonces, recordemos que los formularios son el menos 38, 7, 68 en TAI, ¿listo? Y tenemos también otro, que es el menos 32, 7, 64, vienen siendo los reportes. Entonces, acá en reportes tenemos 37 reportes. Usted los puede constatar, por ejemplo, cuando usted mira aquí todos los datos, los objetos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, puede constatar. Aquí le está diciendo que hay 37, y usted va y cuenta acá, tiene que haber también 37. Y por otra parte, está otro número, que es el 32, 7, 61. Vamos a mirar el 32, 7, 61. Entonces, estos son varios módulos especiales. Tenemos uno, dos, tres, cuatro módulos por ahora, ¿sí? Si nosotros acá vamos y miramos los módulos, ¿sí? Acá, quitamos, por ejemplo, acá la lista, y vamos y miramos los módulos únicamente, nos dice uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. O sea, cuatro módulos nomás. Entonces, es una manera de distinguir. Entonces, menos 32, 7, 68, formularios. Menos 32, 7, 64, reportes. Menos 32, 7, 61, módulos. Así de esta manera conocemos exactamente qué tantos objetos tenemos en una base de datos. A veces construimos y construimos tanta cosa y a veces dices, ¡Uy, Dios mío, qué tanto tendré yo por acá! Entonces, aquí es una manera de saberlo así. Mirando el mSysObject. ¿Listo? Por ejemplo, miremos este 32, 7, 58. Admin. Un proceso especial de la base de datos. Y tenemos otro que es el menos 32, 7, 57, que es el sumario, ¿sí? Y los definidos por el usuario. Bueno, eso es todo lo que tenemos nosotros a nivel del balance de todo lo que tiene nuestra aplicación. Por eso de ahí, al haber presentado esto, tenemos una manera de conocer también con todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué tanta cosa hemos incorporado en nuestra bitácora y qué nos falta por incorporar? ¿Sí? ¿Qué nos falta por incorporar? Acá dice, por ejemplo, todos los objetos de Access. ¿Sí? Todos. Ahí están. ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos las consultas, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, quisiéramos conocer por creación, ¿no es cierto? Y aparte de eso, mirar todas las fechas, pues ahí vamos a encontrar todas las fechas. Entonces, lo más reciente es esto que tenemos, lo siguiente es lo antiguo. Y esto se va organizando de una manera que va quedando presente lo que se ha construido. Las consultas, otras consultas, o sea, aquí tenemos de todo un poco, ¿no? Porque tenemos consultas de todo tipo. Hay consultas de actualización, hay consultas de anexo, hay consultas de eliminación, hay consultas de selección. Luego vienen los informes, ¿sí? Y después de los informes, vienen los subinformes, los SBF. ¿Sí? Mira, aquí tenemos cuántos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Sí? Los informes. Y los módulos. Y uno, ¿qué otro? Que es importar listas, servicios, que esto era una macro. Una macrita que teníamos ahí. Bueno. Entonces, básicamente todo eso es lo que tenemos en nuestra base de datos. Y entonces, la intención de este video número 46 era para conocer estos diferentes códigos, cómo es que funcionan, cómo trabajan. ¿Sí? Para que usted tenga una idea exacta de cómo es esto. Bueno. Ya teniendo presente eso, amigo o amiga, podemos decir lo siguiente. ¿Sí? Que, por ejemplo, bueno, ya cuando queremos quitar esto acá, que le decimos archivo, opciones, vamos a la base de datos actual, nos vamos a remitir aquí, en opciones de navegación, vamos y quitamos acá esta pestañita, a esta casilla de verificación que dice mostrar objetos del sistema. Entonces, ya pues esos elementos del sistema no se van a dejar ver. ¿Sí? Ya estos elementos quedan completamente ocultos. Sin embargo, la consulta sí queda activa. ¿Sí? La consulta sí queda activa. O sea, listar. Es la consulta, ¿no es cierto? Esa sí queda activa. Esa sí la puede usted apreciar. Es más, usted de ahí puede sacar las copias que desee y simplemente el tipo lo puede mejorar. Porque ya usted conoce concretamente los elementos. Ya los conoce. Entonces, eso ya implica crear. ¿Sí? Entonces, usted puede crear la lista de todos los formularios, puede crear la lista de todas las consultas, puede crear la lista de todos los informes. Y así de esta manera usted va llevando al día, pues, todo lo que está haciendo con base en esta aplicación. Y no se va a perder. ¿Sí? De usted está como mejor lo pueda realizar. De usted está su creatividad, la que le pueda usted colocar, la que le pueda usted imponer a esta aplicación. El gusto. Pero lo importante es que usted ya hoy, en este momento, a través de esta servidora, lo conoce. Bueno, amigo, amiga, ha sido un placer. Yo espero que ya termine mi ilustración de esta parte y cierro este video. Y como siempre, agradeciéndole a cada uno de ustedes el aporte de sus comentarios, el aporte de su suscripción, el aporte de su replica a diferentes personas para que puedan conocer InfoYayatev y se puedan con esta organización beneficiar aprendiendo y empoderando estos temas ofimáticos. Entre ellos, el que siempre llevamos a la bandera, al que siempre llevamos en la vanguardia todo el tiempo que es en este momento, AXS. Entonces, les quedo altamente agradecida con su aporte. Y también, no sobra decirles que aquí estoy latente para aquellas personas que quieran hacer algún trabajo, que quieran pedir mi servicio, pedir mi talento humano, para poderles orientar, asistir, asesorar, colaborar, desarrollar en el cuento de las aplicaciones, en el cuento de las bases de datos, con mucho gusto. Solamente basta con que usted entre a www.info.yayate.cf, usted se registra, usted inmediatamente envía un mensaje por correo electrónico, donde usted apunta el nombre suyo, de qué país es, y en el asunto, bueno, usted dice solicito servicio. Y en el mensaje me cuenta todo el rollo de lo que usted quiere que yo le pueda colaborar, en lo que yo pueda a usted servirle, en lo que yo pueda a usted prestarle mi talento, o sea, darle paso a que usted use mi talento humano, para lo que usted tenga presente por hacer. Muchas gracias y nos vemos en otro video. Hasta pronto. ¡Gracias!